La jornada de la Comisión de Familia de la Cámara Baja convertida en investigadora del caso Sename estuvo marcada por la ausencia del Ministro de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Carreño, quien estaba invitado con el fin de recabar información y determinar las responsabilidades al interior del Servicio Nacional de Menores por los presuntos abusos sexuales cometidos al interior de la institución dados a conocer durante los últimos meses. La magistrado Gloria Negroni, jueza del tercer juzgado de familia, descartó la responsabilidad del Poder Judicial en las palencias de la encuesta que reveló los presuntos abusos contra niños, niñas y adolescentes residentes en hogares de la Sename. Las encuestas fueron aplicadas en un periodo indeterminado antes del convenio y no estaba avisado ni aprobado por la Corte Suprema en residencias en que siquiera el Sename tuviera conocimiento o consentimiento, dijo la jueza, quien fue categórica al señalar lo grave que es encuestar a menores. En cuanto a las próximas reuniones, el miércoles 28 nuevamente sesionará la comisión, esta vez los invitados serán Rodrigo Vidal Sánchez, director ejecutivo del Hogar de Cristo, María Cristina Opaso González, directora del Hogar Buen Pastor, la general de Carabineros Mireia Pérez Videla, gerente general de la Fundación Niño y Patria, entre otros nombres ligados a hogares de resguardo social para menores en situación vulnerable. Justo cuando para este martes hay anunciado una protesta al mediodía en la calle Huérfanos, que pide a los manifestantes que el magistrado Carreño renuncie a su cargo en la Corte Suprema.